con Mongolia, con China la cuestión con Siria, con Turquía Ucrania, Georgia, Europa del Este además responsable de la asignatura es un gusto tenerte con nosotros en Córdoba, muchas, muchas gracias y bueno le pido a nuestra estudiante que por favor, no solamente que lo disfrute, sino que todas las preguntas y todas las dudas, Marcelo, adelante por favor Bárbaro, bueno gracias Pablo por la invitación como siempre, bueno para mí un gusto estar compartiendo la clase con Pablo sobre Rusia y fresco el material porque lo preparé para la charla del CARI antes de ayer, así que bueno espero que lo disfruten, tiene que ver con la posición rusa en Medio Oriente, en Norte de África, pero bueno, como decía Pablo, pueden preguntarme de Ucrania y otros países en los cuales eventualmente esté involucrada involucrada Rusia, ¿no? Así que yo les voy a mostrar algunas filminas que había preparado bueno Bueno, ustedes me avisan si las ven, todavía no. Bueno, ahí las ven. Bueno, esa es una imagen un poco especial, tiene que ver con un Suhoi, que es un avión ruso de altísima tecnología, ya una de las innovaciones en su momento de la Unión Soviética, igual que los MiGs, y ahí lo tienen a Putin y a mí al lado, digamos, porque, bueno, me tocó estar en el Mar Báltico, en la costa del Mar Báltico, y ahí hay un avión ya tipo reliquia, digamos, que sirve para que un día al año, en un festival aéreo, Chermahops, cuyo video lo pueden ver en YouTube, en mi canal de YouTube, la gente pueda disfrutar de subirse al avión con los niños y demás, lo cual les revela también, no cierto amor al belicismo, como puede interpretarse en estos lugares del mundo, que tienen los rusos, sino básicamente, bueno, en primer lugar, un sentimiento patriótico muy elevado, muy importante, y un reconocimiento a sus fuerzas armadas, fundamentalmente, en este caso, la Fuerza Aérea, un orgullo muy especial de un ejército y una Fuerza Aérea, una Marina, que han sido victoriosas en la mayoría de los casos. Bueno, son seis filminas, así que vamos a tratar de hacerlas rápido, si dejamos lugar para las preguntas. Ahí básicamente están los objetivos rusos en África del Norte y Medio Oriente. Se cumplen el año que viene, 10 años de la primavera árabe, ya que viene al pelo esta conversación. Básicamente, ahí en los puntos, se las hago cortas, el 80, 90% de esos puntos tienen que ver con cuestiones que no son necesariamente vinculables a lo que los realistas llaman capacidades materiales. Yo sé que en el caso de Pablo, ustedes están acostumbrados a un discurso realista, básicamente. El mío no es realista, aunque reconozco que la política exterior rusa es claramente realista. Pero mi forma de abordar estos temas no es desde el realismo, sino más bien desde el constructivismo. Soy, en ese aspecto, un bicho un poco raro para lo que es el mainstream de las relaciones internacionales, sobre todo acá en Argentina, porque mayoritariamente los profesores, los académicos, son o realistas o idealistas. Así que, ¿por qué constructivismo? Porque de todos esos puntos que ustedes ven ahí, vuelvo a la filmina, básicamente, identidad, historia, geopolítica, forma de interpretación de la geopolítica, la demografía y la cultura, son todos factores que no son caros para los sentimientos de los realistas. Son factores, si se quiere, ideacionales, no ideológicos, ideacionales. Es decir, que tienen que ver con la idea, con la idea de Rusia, cómo se percibe Rusia, cómo percibe a los demás, cómo percibe al resto del mundo. Tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su historia, tiene que ver con la forma de interpretar Rusia su propio territorio, su propio espacio geográfico, su demografía, su cultura, el peso de una cultura que es milenaria, y muy periféricamente, y esto sí les importa a los realistas, todo lo que es el rubro de negocios y la energía, ¿no? Como gran productor de energía, que es Rusia, sobre todo petróleo y gas, y como gran proveedor o vendedor de armas, ya desde la época soviética, hacia algunos países puntuales. Muy rápidamente, la identidad, ¿por qué Medio Oriente y África al Norte son importantes para Rusia desde el punto de vista identitario? Porque ya desde el comienzo del gobierno de Putin, yo diría desde antes de ser presidente, en la época en que él fue el primer ministro, si ustedes investigan, el año 99, hay un reportaje de un periodista, Zorobiev, que es ruso, muy bueno, se los recomiendo, en un sitio de YouTube que se llama Russia Insight, acá se los voy a escribir, a ver si puedo en el chat. Ahí ven claramente, como en ese año 99, Rusia había pasado por la crisis financiera del 98, que fue una verdadera humillación por parte de los rusos, de parte de los occidentales, de Estados Unidos sobre todo, que les entregó un préstamo de 45 mil millones de dólares, y detonó también ahí una crisis macroeconómica bastante importante, estaba al borde de la disgregación, sobre todo por la amenaza separatista chichena, y una oleada de actos terroristas, de atentados terroristas en Moscú y en alguna población aledaña, que, claro, toda esa sensación de caos, ustedes saben que después del caos viene un poder fuerte, entonces, ahí cayó como anillo al dedo, digamos, Putin, porque ese entorno, ese entorno de anarquía, de caos, de amenaza terrorista, generó una hondísima preocupación en la población, que demandó, entonces, la necesidad de un poder mucho más fuerte, y ahí aparece Putin, en ese contexto. Entonces, ¿qué tiene que ver, usted dirá, el Medio Oriente, Norte de África, con todo esto? Bueno, porque el terrorismo era de origen checheno, independientemente de si esos atentados fueron provocados o no por el FSB, que ustedes saben, el FSB es el servicio de inteligencia ruso, el heredero, de algún modo, de la KGB, de la temible KGB, ¿no?, donde Putin sirvió como funcionario. Digo, justamente, ese terrorismo es de origen checheno, es de origen musulmán, es de origen guajabita, ustedes saben que Arabia Saudita es un país mayoritariamente sunita, guajabita, o sea, ese terrorismo estaba financiado desde afuera, desde afuera Rusia, o sea, desde Arabia Saudita. Ahí ya tienen una punta, yo diría, fundamental para entender la política exterior de Rusia hacia el mundo musulmán. El mundo musulmán a ellos les importa, en tanto y en cuanto explica una de las amenazas más importantes sobre el propio Estado ruso, que es el terrorismo de origen checheno, bueno, el ingulletio, el daguestaní, y en general el terrorismo de Cáucaso Norte. El segundo punto tiene que ver con la historia, porque ustedes saben que, no Rusia, pero sí la Unión Soviética estuvo invadiendo Afganistán en 1979, y eso, diez años después, nueve, diez años después, implicó el principio del fin para la Unión Soviética, ¿no? Porque esa fue una humillante derrota. Así como lo fue Vietnam para Estados Unidos, Afganistán fue una humillante derrota para Rusia, o mejor dicho, para la Unión Soviética, desde el 79 hasta el 89, 88. Derrotado por un ejército que era claramente inferior, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista profesional, pero que, claro, tuvo el gran apoyo, los muyahirines, el ejército afgano, digamos, el ejército absolutamente irregular, la guerrilla afgana, tuvo el apoyo de Estados Unidos, y eso es lo que marcó la derrota soviética, pero eso implicó una gran humillación para la Unión Soviética por el hecho, mientras tanto voy admitiendo nuevos alumnos, por el hecho de que, justamente, eso prácticamente tonó el principio del fin para aquel viejo imperio. Y esto, ¿cuál es la lección? Que Rusia no va a volver a repetir el fenómeno de Afganistán, no va a volver a invadir con un ejército propio ningún otro país, yo diría, en el mundo. ¿Está claro? Esa experiencia de Afganistán los marcó a fuego. Ustedes dirán, ¿qué hace en Siria? Bueno, Siria, después lo podemos comentar, hace algo muy diferente a lo que hizo en Afganistán. Geopolítica. Bueno, claramente Rusia tiene una frontera larguísima, extensísima, la segunda frontera más larga del mundo, en este caso con China, es un país que constantemente ha sido amenazado por Estados Unidos del exterior, por chinos, por mongoles, por turcos, por suecos, por polacos, por franceses, por alemanes, etcétera, etcétera. Y entre otros, en el mundo musulmán, el único que de algún modo lo amenazó, además de los turcos, fueron los persas. O sea que, en general, si hay una zona del mundo que Rusia no concibe como amenazante en relación a sus fronteras, es esta zona. Insisto, sí es importante esta zona por la cantidad de musulmanes que tiene Rusia y por la relación con Turquía y con la relación con Irán, por el mundo persa, pero no porque sea la frontera ruso-medio oriental peligrosa. En realidad está lejos de Medio Oriente y está lejos, más lejos de África del Norte. Así que, si hay una zona, insisto, del mundo que no tiene, que no linda en términos de amenaza, de peligro con Rusia, es esta. Pero sí tiene un par de países, un par de culturas, yo diría, dentro del mundo musulmán, que son incluso hasta rivales, competitivas, que sí le complican o le han complicado la existencia histórica a Rusia. El aspecto demográfico, teniendo que ver con lo que acabo de decir, el 14% de la población rusa, sobre todo en el Cáucaso Norte, la región del Volga, del río Volga y Siberia, son de origen musulmán, básicamente sunnitas. Y un 20%, bueno, a ver, me detengo en este punto, Rusia tiene más musulmanes que Francia, tiene más musulmanes que Bélgica, tiene más musulmanes que Inglaterra, tiene más musulmanes que cualquier otro país europeo. ¿No? Hoy, ustedes vieron, hubo un atentado en Niza, en Francia, hubo un degollado en una iglesia, en la iglesia de Notre Dame, bueno, es un problema, por supuesto, la cuestión del terrorismo islámico radicalizado en Europa, bueno, Rusia tiene el problema ya desde prácticamente el origen de su vida independiente, de 1991-92, el famoso separatismo checheno. Y, nombro, la otra población que tiene relación con Rusia es la propia Israel. Un 20% de Israel son judíos soviéticos, casi todos rusoparlantes. Judíos soviéticos que se fueron de la época, en la época del final, digamos, de la reforma borracha obiana, el final de la Unión Soviética, ahí se fueron a Israel. Y la otra característica interesante desde el punto de vista demográfico-cultural es que los rusos veraneaban, uso del pasado, porque, bueno, ya no es tan así, en países como Egipto y Turquía, donde hay bellas playas, donde se les habla en ruso, a los rusos les gusta la vida en general placentera, ¿no es cierto? Y, bueno, allí les dan todas las comodidades, es un costo de vida relativamente barato, al ruso también le gusta eso, gastar mucho y barato, y entonces, bueno, ahí tienen otra razón por la cual esta zona es interesante o está en el radar ruso en cierto sentido. Y finalmente el tema de los negocios y la energía, ya lo dije, proveedor de petróleo y de gas, en ese punto es competitivo con buena parte de esta zona, ya vamos a ver en qué sentido, y vendedor de armas. ¿Cuáles son las reglas de juego que pone a Rusia para intervenir o no en esta zona? Hay algunas líneas rojas, digamos, en este sentido, ¿no es cierto? Hay algunos errores que no va a intentar cometer. El primer punto es muy importante, sobre todo cuando se piensa en la intervención rusa en Siria. Rusia, lo que pretende en la región básicamente es cierto estatus quo, ¿no? A Rusia le preocupa básicamente el problema del orden político, los que hayan leído Huntington se darán cuenta de lo que estoy hablando, cualquier discusión acerca del orden político es previo a discutir si el régimen es democrático o autoritario, lo importante es el orden político, ¿no? Versus el caos o la anarquía. No le interesa lo que sí le interesa a Estados Unidos, el cambio de régimen, no le interesa el cambio de régimen, no le interesa si un régimen es autoritario o democrático, no le interesa que el régimen autoritario se convierta en democrático, no le interesa eso, tampoco le interesa por supuesto la vigencia o no de derechos humanos, no está en juego eso, y tampoco en el caso de algunos regímenes que estén transitando su camino hacia la democracia, tampoco le interesa a Rusia un proceso, el apoyo a ese proceso de reconstrucción democrática, no le interesa. lo cual hace que el objetivo de Rusia se maneja en términos más bien minimalistas, se darán cuenta que no hay demasiadas expectativas ni demasiadas ambiciones en términos de construcción valorativa, ideológica por parte de Rusia en estos países. No es China, China absolutamente indiferente a estas cuestiones que acabo de mencionar, es un poco más preocupada, pero no mucho más, obviamente que no llega al nivel de Estados Unidos. No va a intervenir Rusia en los conflictos religiosos, no le interesa dirimir o tomar partido ni por sunitas ni por shiguitas y mucho menos por las internas de los sunitas. Tampoco le interesa la intervención militar directa, directa al estilo de Afganistán. Sí, muy puntual, sí, muy quirúrgica, sí al estilo de lo que hace en Siria protegiendo sus bases, la base naval, la base aérea y punto. Sin involucrar ejército en terreno, sí, tal vez, ejércitos privados como el grupo Wagner. Prioriza el factor doméstico, como acabo de decir antes, hubo un fuerte apoyo a Estados Unidos tras el 11 de septiembre, no porque a Rusia le interese apoyar a Estados Unidos, sino porque cuando Estados Unidos sufre el ataque a las Torres Gemelas, Rusia interpretó, Rusia interpretó, y el juego hoy de la política internacional básicamente es interpretaciones, más que promoción de intereses, interpretó que Estados Unidos ahora sí va a entender la Rusia, ahora sí va a entender la Rusia con su propio problema terrorista doméstico, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, si ahora Estados Unidos sufre en carne propia lo que nosotros sufrimos en los años 90, entonces ahora nos van a entender. Pobres los rusos son bastante ilusos, obviamente que Estados Unidos los entendió hasta cierto punto, después los siguió castigando por otras razones. Y de hecho, cuando Europa, la Unión Europea castiga a Rusia por las violaciones de derechos humanos chichenias, justamente los rusos se ofenden porque dicen, bueno, pero ¿cómo? Cuando ustedes sufren los atentados terroristas como el de hoy en Niza, ¿qué pasa? Estamos luchando contra el mismo enemigo, ¿y por qué me castigan a mí? Y cuando yo les digo, bueno, yo estoy combatiendo el terrorismo, ok, no tengo los mismos métodos que ustedes, europeos, norteamericanos, pero estoy condenando el terrorismo igual que ustedes, ¿no? Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Rusia también quiere aprovechar errores ajenos y los explota. De hecho, Putin es un táctico, es un líder táctico, no es un estratega y justamente los déficits que dejan los americanos, sobre todo en estos años, a lo largo de estos años, en estos últimos años, por ejemplo, las sanciones por venta de armas a Egipto o Arabia, por el caso de la guerra civil en Yemen, ¿qué hace Rusia? Va detrás y conquista el mercado egipcio de armas y conquista el mercado árabe de armas. Una cuestión de señal política, simbólica, si se quiere, no abandona a los aliados históricos, Rusia no abandona a quienes han estado históricamente con ella o con la Unión Soviética eventualmente o con el Imperio Zarista eventualmente. y esa es la mejor manera también de diferenciarse de Estados Unidos porque Estados Unidos ustedes han muchas veces abandonado ciertos aliados. Y el gran objetivo de Rusia y en contraposición con el punto final es que lo que Rusia persigue es básicamente recuperar la voz y el arbitraje internacional. Y en Siria esto lo está logrando, o sea, gracias a la intervención militar, quirúrgica, aérea de Rusia, se ha desnivelado la ecuación de fuerza en favor de Bashir al-Assad, Siria hoy está intacta, estaba al borde de ser un estado fallido, al borde de la guerra civil hace 7, 8 años atrás, hoy Bashir al-Assad está vivito y coleando, sobrevivió en el poder, Siria está integrada, no sufrió desmembramiento alguno, a pesar de que hay 4 o 5 potencias ahí tratándolas como los cuervos de destruirla, y lo mejor, lo más importante para Putin, Rusia puede sentar en la misma mesa actores totalmente disímiles con hasta contrapuestos, llámese Turquía, llámese Irán, llámese los árabes, llámese los kurdos, ¿no? Entonces, bueno, llámese Israel también, si es que necesita sentarse en torno a la mesa respecto al futuro de Siria. Putin lo puede hacer a eso, tiene la capacidad, la vocación y el rol hoy y el papel para hacerlo. Y en contraposición, no necesita Rusia subirse a un carro contrahegemónico como piensan, por ejemplo, aquí en Argentina los kirchneristas, ¿no? Que Rusia en algún momento se va a sentar junto con China a un eje contrahegemónico en relación a Estados Unidos o Europa y los va a enfrentar, como si esto fuera una especie de remake postmoderna de la Guerra Fría, ¿no? Donde había dos bloques ideológicos. Acá no hay ningún bloque ideológico antagónico, Rusia no representa una alternativa en sentido capitalista, ni en sentido democrático tampoco, no le interesa eso, ya ha aprendido la elección de la Unión Soviética. Entonces, cualquier hipótesis en ese sentido, hipótesis que desde Rusia mismo, desde adentro de Rusia está defendida por un profesor universitario llamado Duhin, que aquí es cortejado, es invitado cada tanto a la Argentina a dar charlas en la Universidad Nacional de La Plata por parte de ciertos grupos sindicales del peronismo, del kirchnerismo. Bueno, a Rusia no le interesa eso, ¿no? Marcela, te puedo hacer una pregunta. Dale. Con respecto a esto que estás diciendo de tener una participación ideológica o como, digamos, de dos ideologías como después en la Guerra Fría tipo capitalismo o comunismo, en el caso de que China, por ejemplo, se aumentara su poder, ¿Rusia no podría unirse en una especie de bipolaridad nuevamente o no lo ves posible? No por varias razones. Primero, porque lo que dije antes, es la segunda frontera más larga del mundo la que tiene con China, ¿no? Con Estados Unidos ni con Canadá ni con Europa, ¿no? Con China. O sea, que Rusia y China son vecinos. Y eso que estás marcando en realidad es percibido por los rusos no como algo positivo, sino como algo negativo. La hipótesis de que China, a ver, una cosa es China como potencia o superpotencia económica. Quiero ser muy claro con esto. Está muy buena la pregunta, Rodríguez. Una cosa es China como superpotencia económica, ¿no es cierto? Supongamos que llegue al primer nivel. No sé en términos de desarrollo, creo que está todavía aún lejos el desarrollo económico. Pero bueno, superpotencia económica, comercial. Ok. Ya eso ya es un problema para Rusia. No sé si se dan cuenta. Es un problema para Rusia, no para Estados Unidos, para Rusia también es un problema. ¿Por qué? Porque son vecinos, porque la simetría es muy fuerte. Estamos hablando de un país de 144, 145 millones de habitantes con una región como la Siberia que es lindante con China que está vacía y que ya no tiene Stalin ni a los subsidios de la Unión Soviética para promover el poblamiento de esa región. ¿Se dan cuenta? Porque la Siberia es el único momento de la historia que estuvo poblada fue con los Ares y con Stalin. Ningún matrimonio joven, cuerdo, sensato se va a vivir a la Siberia. Con temperaturas extremas, por más que haya derretimiento del mar Ártico y demás. Entonces, olvídense, en ese punto olvídense, por supuesto que a Rusia le conviene una relación comercial con China, pero saben que sigue siendo asimétrica. La única forma de compensarla es la provisión energética y hasta cierto punto. Si China se convierte en una potencia militar, peor aún, la simetría aumenta y empieza a competir con la propia Rusia, porque si hay algo que puede hoy mostrar Rusia no es ni desarrollo económico ni envergadura económica, tampoco. Frente a China, olvídate, China es ¿cuánto? Más grande que Rusia. Poblacionalmente está clarísimo, económicamente también, demográficamente ni hablar. Si China aumenta su envergadura militar, que no la tiene hoy, o la tiene, peor, peor, porque además ¿qué pasa con el armamento ruso? Si Rusia tiene poderío militar, una altísima tecnología militar, cuidado, porque en algunos rubros hasta supera a la norteamericana, cuidado con eso. Hasta antes de las sanciones Rusia proveía al ejército norteamericano de ciertas partes para los helicópteros y demás, el ejército, la fuerza aérea. Ojo, no le va a ir a entregar a China en bandeja ¿qué? Entonces, esa hipótesis yo creo que es totalmente rara, no tiene ningún asidero y además supone que China y Rusia además que son culturas no conflictivas, bueno, supone que a lo largo de la historia nunca hubo problemas entre ellos y sí los hubo. Fíjense la historia de China y de una soviética 1969 las escaramuzas los tiroteos en la frontera ¿qué más? Las diferencias ideológicas ni hablar maoísmo versus el marxismo leninismo los conflictos en Corea los conflictos en Pambolla los conflictos en Vietnam entre ellos no con los norteamericanos entre ellos o sea hoy son socios son buenos socios pero además China tiene sus intereses geopolíticos en centro Asia en Asia central donde colina con Rusia también porque Rusia también tiene sus intereses allí tampoco tienen la misma visión respecto a Cachemira respecto a Pakistán respecto a la India China es aliada de Pakistán que tampoco a los rusos les agrada demasiado esa relación y así podría seguir sucesivamente acá en América Argentina son competitivas cuando los ahora ahora los voy a criticar los antigeneristas cuando los antigeneristas dicen que este país va a quedar en manos los rusos y los chinos a ver momentito porque los chinos y los rusos compiten por ejemplo en la central de Chihuido en el sur compiten por varios negocios acá en Argentina y vos me dirás bueno pero en Venezuela bueno en Venezuela es distinto Venezuela Venezuela primero que tiene petróleo y eso les interesa a los chinos básicamente y los chinos son los que se han metido con la cabeza en la profundidad de Venezuela y es el principal acreedor Rusia en ese aspecto ha sido más cauteloso entonces la creencia de Rusia con Venezuela es menor pero bueno no más que eso no no quieran ver en Venezuela un protagonismo ruso al estilo de lo que hacía la Unión Soviética con Cuba para nada es incomparable la Unión Soviética le compraba la caña de azúcar el azúcar la pagaba siete veces más cara que el mercado internacional ¿sabés lo que era el formidable subsidio para Cuba soviético? ni Rusia ni China hoy financian a Venezuela en esa envergadura para nada bueno por otra parte Venezuela no es Cuba tampoco y mucho menos en términos ideológicos ninguna relación ideológica Rusia no busca ninguna afinidad ideológica con los regímenes aprendió la lección no va a frustrar más la consecución de sus intereses por razones ideológicas tampoco tiene una ideología Rusia no tiene una ideología clara como la tuvo en su momento la Unión Soviética así que bueno bueno ustedes me paran como hizo Rodrigo no hay ningún problema sigo bueno ahí tiene un poco de las continuidades históricas yo esto bueno está muy pesada la filmina se las voy a sintetizar básicamente hay como tres momentos a lo largo de la historia ruso soviética rusa digamos ruso el imperio ruso zarista soviética bolchevique y rusa post soviética básicamente lo que decía antes Medio Oriente no estaba en el radar ruso ha sido siempre una zona periférica la única referencia son los turcos otomanos y los persas los persas más presentes que los turcos otomanos porque ya en el siglo XVIII datan los conflictos entre Pedro el Grande Catalina la Grande contra Persia hasta que en el siglo XX principio del siglo XX ahí empiezan los acuerdos con el Imperio Británico que siempre la tuvo en la mira Rusia a partir de 1907 en relación a Medio Oriente a los territorios de Medio Oriente o incluso algunos territorios de Rusia o de Asia Central en el caso de los turcos otomanos en general la relación con Rusia Rusia y los turcos tienen 13 guerras a lo largo de la historia ¿escucharon bien? ¿escucharon bien? 13 guerras 8 las ganaron los rusos ¿no? o sea estamos hablando de dos pueblos superguerreros superguerreros o sea que yo vaya un domingo un domingo a la ciudad y vea este lanzamisiles y los chicos jugando así como ir al parque de inversiones al parque Sarmiento en Córdoba ¿vieron? fíjense si van un domingo y se encuentran con no con este camiones del ejército con tanques bueno en el caso de los rusos no son tanques son lanzamisiles imagínense y los chicos ahí correteando un domingo en Córdoba imagínense lo que sería eso ustedes dirán pero qué bárbaro qué locura el militarismo no, no para Rusia eso es algo normal natural está en su sangre los chicos crecen este codeándose con 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 las armas con el ejército con la fuerza aérea con la marina van orgullosos al barco nosotros vamos a la fragata libertad a ver qué sé yo una vez cada 30 años vamos sacamos una foto la ponemos en el facebook ¿se dan cuenta? o sea son pueblos guerreros son pueblos guerreros que gracias a esas guerras ellos conquistaron sus territorios los rusos y los turcos y un detalle más que no sé si lo vieron de ciencia en la materia de ciencia política el hecho que sobre todo no sé en la administración pública eventualmente Rusia y Turquía son los dos únicos casos en la historia de la humanidad que han hecho un curso acelerado de estado nación digamos porque a lo largo de toda su historia si se ponen a calcular han sido qué cosa no han sido estados han sido imperios toda su historia repásenla repásenla de Turquía ¿saben cuándo cumpleaños Turquía? hoy 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 nació Turquía la república de Kemal Atar Turca en la década del 20 bueno ahí tienen o sea los turcos tienen 100 años nada más menos de 100 años de estado no imperial Rusia tiene menos que Turquía Rusia recién es un estado multinacional en 1992 o sea ¿qué más le podemos pedir a Rusia? Demasiado demasiado hay otros estados que eran imperios históricamente que se han desintegrado que ya no existen más que ya no existen más entonces es un verdadero milagro que Rusia siga existiendo sea un estado y todavía que le vamos a pedir que sea democrático que respete los derechos humanos escúchenme eso es como a ver no sé es como pedirle a Argentina que sea como Suecia imposible imposible hay ciertas yo no digo que haya leyes de evolución histórica ni nada por el estilo pero es muy difícil que a pueblos que son guerreros que han sido imperios pedirle ciertas características como si fueran no sé para no ofender a nadie Polonia qué sé yo bueno sigo ¿cómo fue la actitud de los bolcheviques con el Medio Oriente? bueno ustedes dirán claro a ver harán el siguiente razonamiento los Medio Orientales musulmanes ¿no? el régimen soviético ateo pero en general han tenido buenas relaciones piensen que Rusia mejor dicho el imperio bolchevique ya tenía a los a los musulmanes adentro ¿no? ya los tenía entonces buena parte de las dirigencias que apoyaron la revolución bolchevique también eran musulmanes el problema acá fue Stalin que Stalin como georgiano que era sí era soviético pero también era georgiano ¿no? y entonces él apoyaba él descreía de los movimientos comunistas dentro del mundo árabe dentro del mundo musulmán y básicamente él pensaba como ruso entre comillas ¿no? era soviético insisto era georgiano de nacionalidad pero pensaba como ruso como si hubiera sido heredero del imperio ruso ¿no? en el sentido que su verdadera obsesión era neutralizar el Irán con esto también les estoy dando vuelta un poco el razonamiento actual de ver a Irán como aliada a Rusia ¿no? históricamente Irán y Rusia lo dije antes respecto a Persia eran rivales entonces que hoy sean aliados tampoco significa demasiado no exageremos la alianza entre Teherán y Moscú porque históricamente aún incluso en la época de Stalin Stalin pensaba miren lo que voy a decir se lleva a las patadas con lo que está pasando actualmente priorizaba el nacionalismo azeri priorizaba al nacionalismo de Azerbaiyán de la república socialista soviética de Azerbaiyán hay que recordarlo a partido comunista iraní que era el TUDE que buscaba desalojar al ya de Persia al ya iraní que era aliado a Estados Unidos ¿se dan cuenta? bueno sin ir más lejos acá en Argentina ustedes saben bien que la Unión Soviética se vio en problemas en relación al peronismo y al partido comunista ¿no? ¿qué hacemos con el peronismo? ¿y qué hacemos con la dictadura militar por ejemplo? cuando cuando rompió con el embargo cerealero en los años 80 en la época de la dictadura militar justamente contra la Unión Soviética ¿se acuerdan? porque ahí el partido comunista esperaba todo el apoyo a Moscú y resulta que Moscú apoyó la dictadura a la cual el partido comunista estaba combatiendo entre comillas ¿se dan cuenta? entonces esos movimientos eran típicos de la Unión Soviética muchas veces se tenía que poner del lado del que supuestamente el propio partido que él financiaba estaba enfrentando bueno va a cambiar la situación bueno no va a cambiar con Israel no sé si saben que la Unión Soviética apoyó al Estado Israel apoyó al Estado Israel apoyó la independencia del Estado Israel este es un detalle no menor Israel nace con la aprobación de dos grandes superpotencias ahí no hubo guerra fría ahí no hubo grieta Estados Unidos y la Unión Soviética ¿está claro? ¿cuándo se desencanta la Unión Soviética con Israel? bueno se desencanta a propósito primero de cierta presión diplomática de los mismos diplomáticos de la Unión Soviética que dicen miren a Medio Oriente hay que dejar de hay que dejar de mostrarse indiferente con Medio Oriente porque hay algunas zonas ahí como el canal de Suez como este el Golfo Pérsico que hay que prestarles más atención si alguna vez nos interesa acceder al mar Mediterráneo en los mares cálidos hay que prestarles más atención a esos lugares y ahí cambia ya hay un viraje ¿no? y después también hay un viraje por la propia población judía soviética que que bueno cierta cierta alguna simpatía respecto a Israel y claro se empieza a enfrentar con la elite comunista ¿no? y la elite comunista toma la decisión finalmente de apoyar a los estados árabes en contra de Israel y en esa apuesta le va muy mal le va muy mal rompe relaciones en 1967 la guerra de los de 1967 fue una dura derrota para el mundo árabe o sea que la unión soviética cada vez que puso sus pies en medio oriente de una forma más impactante le fue mal ¿no? o sea que eso hay que tenerlo también en cuenta interpretando lo que pasa en el en el presente ¿eh? la situación es diferente pero la actitud es muy cautelosa mucho más cautelosa de lo que fue en el pasado además bueno murió Stalin murió el que estaba un poco o renuncia aparece el nacionalismo árabe aparece el nacerismo nacer como líder de Egipto ¿no? entonces claro ahí se rompe lanzas o se rompen relaciones con las grandes potencias occidentales básicamente Inglaterra Francia la crisis de Sueva con Estados Unidos y sobreviene la crisis petrolera que va a beneficiar tanto a los árabes como a los rusos a los soviéticos hay un fuerte apoyo a Egipto y Siria ahí se produce la derrota del 67 y ahí empiezan los reproches hacia la Unión Soviética ¿por qué? porque la Unión Soviética había prometido a Egipto y a Siria a Egipto y a Siria vayan guardando los nombres ¿qué le había prometido? armas ofensivas y les dio armas defensivas porque bueno tampoco el apoyo a ellos era tan contundente ¿no es cierto? porque actuaba con pie de plomo la Unión Soviética la derrota empeoró la situación ¿cómo fue la reacción de los egipcios? Anual el-Sadat echa 10.000 asesores rusos asesores soviéticos ¿y eso qué provoca en la Unión Soviética? la reacción contraria porque hay una de las continuidades históricas entre la vieja Unión Soviética y la actual Rusia no es la ideología es el estilo el estilo de política exterior los rusos ofenden fácil chicos los rusos ofenden muy fácil no sé si recuerdan la famosa broma de Macri a Putin por el mundial de Rusia ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso o no? 2016 2017 G20 de Hamburgo Macri va le dice jeje les vamos a ganar el mundial la cara de Putin y lo que le dice al traductor les revela que esa broma esa broma fácil que nosotros los argentinos no tenemos acá parece que son todos son todos bananas como nosotros esa broma miren que los rusos tienen sentido el humor porque tampoco voy a voy a aceptar lo que me dijo un alumno en un posgrado me dice va pero los rusos no tienen sentido el humor no tienen mucho sentido el humor y tienen más sentido el humor que los argentinos pero no tienen el sentido el humor chavacán o banal de los argentinos tienen otro sentido el humor y se ofenden entonces la cara de Putin presten atención al video fíjense busquenlo en google bueno así actuaron los soviéticos cuando Sadat les echó los asesores les reprochó la entrega de las armas ¿qué hizo Bresniev? le fue a avisar a los israelíes que el próximo ataque iba a ser el día de Yom Kippur y eso es lo que le permitió a Israel salvar la ropa el día de Yom Kippur la guerra de Yom Kippur se dan cuenta o sea la Unión Soviética se resintió y se alejó del Medio Oriente y para qué hablar de la invasión de Afganistán cuando la pierden ¿no es cierto? la revolución islámica iraní que fue una reacción justamente también frente al tema de la invasión de Afganistán la oposición entre Irán y la Unión Soviética a propósito de la revolución islámica y ya el abandono definitivo con Gorbachev y las acreencias con Siria y Egipto ¿no? la primera guerra del Golfo ya cuando había terminado la Unión Soviética termina en el otro extremo concluye en el otro extremo ya con la Unión Soviética seguidista o obsecuente de Estados Unidos voy ya a las últimas filminas así lo dejamos para el conversatorio se da un giro en 1996 1992 1996 a un periodo de mucho mucho seguidismo ruso a Estados Unidos a clara convicción de que Rusia es un país europeo occidental que por lo tanto tiene que hacer lo que le dice Estados Unidos hay un desencanto a partir del 98 básicamente el 99 con el bombardeo de Sarajevo pero ya en el 96 hay un canciller que se llama Yevgeni Primakov que es el Kissinger ustedes saben que Pablo Hueve lo admira mucho a Kissinger es el Kissinger ruso es un realista full que dice bueno dado que nosotros no necesariamente compartimos los intereses de los norteamericanos de los europeos vemos que nos están discriminando vemos que no nos dejan entrar a la Unión Europea vemos que a la OTAN tampoco tiene mucho interés en que entremos y demás ahí dice César Odeira en realidad algunos acusan al rey de Jordania de colaborar con Israel en esa guerra en realidad los árabes se fueron dando vuelta unos tras otros hay que decirlo así con todas las letras y hoy lo han dejado solos más solos que preyeso en la cárcel a los palestinos si ni hablar del mundo árabe este no porque con los acuerdos que han hecho Baren Emirato Árabe Unido Arabia Saudita debajo de la mesa etcétera 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 los palestinos que se los lleve el diablo se dan cuenta ya la actitud de los árabes después del 73 después de la última derrota del 73 que no fue tan derrota pero bueno no fue victoria para ellos demuestra que el mundo árabe se rindió a Israel se rindió y los palestinos que los parta un rayo porque a los palestinos no les importa el apoyo del parlamento sueco a ver seamos concretos no les importa el apoyo del congreso argentino le importa el apoyo de la comunidad en la que ellos están y si la comunidad en la que ellos están le da la espalda bueno ¿quién cuernos los va a ayudar a los palestinos? que vayan las chicas suecas o las chicas belgas o los chicos franceses a ayudar la ayuda humanitaria a palestinos y demás en un barco eso no mueve el amperímetro los israelíes son durísimos en ese sentido así que no cambia nada no va a haber proceso de paz en tanto en cuanto los palestinos estén solos en este mundo bueno continuo Primakov tiene la virtud de conocer el mundo árabe fue corresponsal de Pravda y de Radio Moscú en la época de la Unión Soviética estaba habituado a tratar con los líderes musulmanes entonces él plantea que dado que no vamos a coincidir con Occidente entonces bueno vamos a hacerla nuestra vamos a diversificar nuestras relaciones hay que volver al mundo árabe hay que volver a Asia hay que volver a África hay que volver a América Latina y volvamos defendiendo nuestros intereses nuestros intereses cuáles son bueno energéticos armas alguna industria centrales nucleares eso son eso es lo que sabemos hacer los rusos entre comillas dice dice cuál es el problema de Primakov y con esto voy terminando la falta de recursos la falta de recursos Primakov no va a poder haber plasmado su sueño de diversificar sus relaciones exteriores algo que si va a lograr Putin la verdadera política exterior primakoviana es la de Putin cuál es la diferencia entre Putin y Primakov que Putin tiene los recursos energéticos tiene el precio tuvo el precio al petróleo por las nubes como lo tuvo acá Venezuela en su momento Nigeria y demás países petroleros los años 2000 desde el 2000 hasta el 2011 después vino la crisis financiera 2008-2009 bueno y demás entonces ahí Putin pudo disfrutar lo que no pudo ver Primakov esa es la gran diferencia bueno y termino con las dos últimas filminas entonces 2011 justamente cuando se cumplan el año que viene los 10 años de la primavera árabe ese es un factor que va a desencadenar y que va a explicar de algún modo la política exterior rusa más reciente lo que quiero mostrar es ese título ¿qué pasa? después de la primera guerra al Golfo después de la invasión de Afganistán 2003 ahí Rusia cambia su mirada respecto al mundo árabe sobre todo cambia con la invasión de Irak hay un cierto temor al vacío de poder en ese estado sobre todo con la caída de San Hussein los rusos creen que los norteamericanos no actuaron bien en ese sentido también empiezan a ver fenómenos parecidos con las famosas revoluciones de colores 2003 2004 2005 en la zona de influencia rusa en Ucrania en Kirguistán y en Georgia hay un gran temor en Putin a que se vuelva a producir el fenómeno de la caída de la Unión Soviética para él fue una gran tragedia geopolítica y no porque sea un nostálgico de la Unión Soviética entiéndase me bien en términos del orden político no de la cuestión ideológica no porque sea un nostálgico comunista y el otro tema es que el Kremlin va a quedar muy shockeado producto de algo que ocurrió en un país llamado Libia con la muerte la famosa muerte de Kadhafi no sé si ustedes han visto el video de la muerte de Kadhafi fue terrible no sé si saben quién es Kadhafi pero Kadhafi era un líder libio muy importante yo cuando era estudiante iba a Buenos Aires al metro al subte y se vendía el famoso libro verde de Kadhafi leanlo los que son peronistas seguramente a lo mejor tienen alguna referencia era una especie de libro de Biblia del socialismo africano socialismo libio ese señor gobernó Libia durante muchísimo tiempo unificó Libia y bueno fue despedazado ese señor que había patrocinado el terrorismo y después hizo negocios con los europeos y fue traicionado porque apenas se produjo la primavera árabe todos los grupos civiles y militares las bandas insurgentes que estaban en contra de él se levantaron y fueron apoyadas por Obama y por los franceses y le bombardearon Libia o sea que lo traicionaron al tipo lo traicionaron y Rusia y Rusia vio eso como no solamente como una deslaltad de los europeos de occidente para con su ex amigo sino que lo que hoy vive Libia Rusia vio con anticipación lo que hoy vive Libia ¿qué vive Libia? una guerra civil interminable un baño de sangre lo que los rusos odian son los baños de sangre los rusos odian dos fenómenos políticos las revoluciones y los baños de sangre las revoluciones no sirven para nada eso lo dicen los rusos que han vivido la revolución bolchevique después si quieren me preguntan y lo otro que no pueden tolerar los rusos son las guerras civiles y eso explica también por qué lo sostienen a Maduro porque no quieren que si cae Maduro se produzca una guerra civil en Venezuela ¿está claro? ¿queda claro? me ven a lo mejor me miran como un marciano y la verdad no los quiero atemorizar pero Argentina está ahí caminando al borde de la guerra civil no sé si se dan cuenta no sé si se dan cuenta ojalá que no ojalá que me recontraequivoque y que no vivamos eso que vivimos en el siglo XIX y no hablo de la grieta no hablo de la grieta porque las guerras civiles no se producen por grietas se producen por otros motivos y generalmente en efecto cascada así que no son tan fáciles controlar sobre todo cuando un gobierno pierde el control de la situación ahí se está al borde de una guerra civil bueno Libia explotó la guerra civil cuando cae cadafi cuando cae cadafi explota la guerra civil entre distintos grupos no es que hay dos grupos no hay una grieta entre dos bandas hay varios grupos todos armados todos armados por supuesto y además piensen que todo esto detona hacia el exterior hacia los países vecinos el drama humanitario que te implica si pueden el martes 3 nosotros vamos a tener acá me llamaría Karen Marón que es una corresponsal de guerra que es de origen argentino-libanés y les va a hablar bueno viene a hablar justamente de la dimensión humanitaria de los conflictos del Medio Oriente y ella ha vivido en todos estos lugares ha vivido recorrido cubierto ha estado en la época justamente de la muerte de Gaddafi hace pocos días el 20 de octubre se cumplieron nueve años ha estado en plena primavera ahora así que si quieren entrar ahí eventualmente pueden entrar a mi Facebook ahí tienen el dato cualquier cosa yo acá les pongo el link bueno dice César creo que Rusia total del Medio Oriente cayeron varios regímenes y tres años después intervinieron en Siria a favor bueno no voy a hablar en favor de Rusia digamos no soy quien tampoco no tengo nada que ver con Rusia digamos en términos ni afectivos ni pero pero bueno si si he estudiado Rusia por cierto si podría decir que no sé si tenía margen para actuar antes César no sé no sé si tenía margen porque en todo caso en algunos aspectos en algunos países había actuado pero también había tenido algunas decepciones por parte de esos países entonces interviene en Siria como última instancia porque Siria se estaba perdiendo Siria estaba entrando en la misma vorágine de violencia desenfrenada que tuvo Libia que tuvo Irak desde ese punto de vista con el diario del lunes sí podría decirse que actuó tarde pero pero no sé si en la en la faz práctica podría haber actuado antes la verdad que no sé es todo contrafáctico bueno y y voy terminando bueno eso hace por supuesto el desencanto en Libia donde además Rusia queda con una creencia que no sé si algún día la va a cobrar 4.000 fíjense la suma 4.000 a 10.000 millones de dólares y esto lo digo porque mucha gente hace la simple dice acá las potencias actúan porque los intereses petroleros y qué sé yo pregúntenle a los norteamericanos si les convino actuar en Irak y en Afganistán pregúntenles es más lo que pierden que lo que ganan finalmente habrá algunos grupos dentro de estos países que ganan pero no sé si el país entero gana producto del desencanto entonces Putin apoya al Sisi en Egipto evita la caída de Bashir al-Assad en Siria y es uno de los sostenes del general Haftar en la guerra civil bueno las conclusiones para terminar ya después de esta hora larga lo hice más lento que en el caso el Cari el escenario post-2011 le permitió entonces a Rusia si lo vemos con el diario Lunes le permitió a Rusia explotar de alguna forma algunas ventajas de la acción militar y diplomática en la región sin embargo esa mayor influencia bueno la obliga a Rusia a extraer muchos recursos militares que podría estar destinando a bienestar interno ¿no? se dan cuenta porque Rusia no es un país desarrollado entonces cualquier gasto militar cualquier movimiento en este sentido este movilizar tropas y demás aviones y demás a otras regiones distantes genera un costo presupuestario que es muy alto para Rusia y que le distrae recursos respecto a sus prioridades domésticas además le genera posibles futuros competidores incluso por ejemplo socios actuales como son como es Irán ¿qué hubiera pasado si el acuerdo famoso el acuerdo nuclear de Irán hubiera prosperado con Rusia y lo más probable como con China o sea Irán se hubiera convertido en un gran productor de petróleo y hubiera competido con Rusia ¿se dan cuenta? y además no solamente competir con Rusia sino que las empresas rusas iban a tener que competir con empresas norteamericanas y europeas en Irán ¿se dan cuenta? ¿no? o sea que involucrarse más de la cuenta es costoso termina siendo hasta ahora le ha salido está empardada la situación para Rusia la ha sacado barata ha ganado más de lo que ha perdido pero cualquier involucramiento mayor es muy costoso insisto y si no pregúntenle a los norteamericanos y si no pregúntenle al señor Trump ¿por qué se va alejando silenciosamente de la región? ¿no? amén de algo que yo pongo allí en mayúsculas que no sé si lo vieron yo coincido ahí con con el ex embajador Mariano Causino en Israel y en Costa Rica que él dijo en una charla hace un mes más o menos en un webinar pasó un poco desapercibido una reunión que tuvo con gente vinculada a la comunidad judía en Buenos Aires que la región de Medio Oriente y esto va a ser fuerte lo que voy a decir ha perdido importancia geopolítica relativa yo no estoy diciendo que haya perdido importancia geopolítica estoy diciendo que ha perdido importancia geopolítica relativa ¿al lado de quién? ¿cuál es la zona geopolítica ya mismo? ¿cuál es la zona geopolítica más importante del planeta? América Latina no olvídense por suerte podría decir algo zona zona el sudeste asiático bien correcto sudeste asiático efectivamente y esa es la zona fíjense la paradoja del sudeste asiático es la comercial económica más dinámica del mundo y también la más peligrosa porque si ustedes leen por ejemplo el libro de Huntington Choque de Civilizaciones en el cuarto capítulo en el último capítulo él plantea una tercera guerra mundial y esa tercera guerra mundial no va a empezar en el mundo musulmán no va a empezar por el atentado a las torres gemelas lo escribió en el 95 ese libro producto del artículo que escribió antes contestándole a Fukuyama va a empezar ahí va a empezar en el mar de la China y va a empezar por un error porque las guerras tampoco empiezan por una planificación ¿no es cierto? bueno tal vez los nazis cuando atacan Polonia ya lo tenían asumido digamos con la anexión de Austria y Checoslovaquia bueno pero digamos no es Medio Oriente no es Medio Oriente y en ese aspecto también Israel tiene las de ganar contra los palestinos la única oposición que podría tener Israel es la que pueda partir no de Siria porque Siria está apenas salvando su pellejo sino tal vez de Irán pero Irán tampoco la van a dejar que promueva su desarrollo nuclear con fines no pacíficos y de hecho Rusia tampoco apoya eso cada vez que pudo votar resoluciones de la ONU votó en contra de Irán 2006 o 2010 así que tampoco la relación Rusia-Irán es tan como muchos imaginan ¿no es cierto? sobre todo en algunos sectores de Estados Unidos que dicen acá hay un triángulo Moscú, Teherán, Caracas este no no porque los intereses geopolíticos los intereses de creación del armamento nuclear digamos por parte de Irán no son los mismos que los de los rusos no les interesa los rusos les interesa el negocio el uranio enriquecido pero no no más que eso no les interesa generar otro foco de inestabilidad ahí porque los iraníes se la tienen jurada a los israelíes ¿no? porque además Rusia-Israel también tienen una relación fluida a propósito de lo que dije recién de que el 20% de la población israelí es de origen ruso entonces eso también explica que Putin con Netanyahu tengan una relación no voy a decir ni de amigos ni nada por el estilo pero sí una relación bastante recíproca en términos de cierta afinidad incluso los dos son hombres fuertes como con Erdogan o sea miren miren la mezcla que les estoy haciendo siendo que Turquía y Rusia sí tienen razones históricas de lo que sobra para decir van a estar más enfrentados que asociados pero bueno vuelvo y ahí termino esa estrategia de balanceo contra balanceo por ahora le salió bien vamos a ver en un futuro mediato o más largo y entonces la pregunta y con esto termino la pregunta es si tal vez Rusia no merece replantearse estratégicamente qué hacer en Medio Oriente ser más selectivo tal vez con sus intereses porque por ejemplo en el caso de Siria ya no hay mucho margen para actuar más digamos qué más puede hacer por Siria ya está ya la defendió ya preservó sus bases está discutiendo detalles ¿no es cierto? está discutiendo qué hacemos con los con los terroristas arrinconados en Idlib los convoyes de ayuda humanitaria qué hacemos con los turcos bueno si los turcos apoyan a los terroristas bueno las escaramuzas que hubo en la época de la cuarentena al inicio de la cuarentena ¿se acuerdan? fue una relación más tensa hubo tiroteos hubo muertos estamos hablando de marzo febrero fines de febrero principios de marzo entonces y Rusia con esto termino Rusia es un país que tiene servicio militar obligatorio chicos hasta el día de hoy te dirán ¿cómo una superpotencia militar tiene servicio militar obligatorio? sí lo tiene y es un problema para los jóvenes como ustedes porque los jóvenes como ustedes ¿qué hacen en Rusia? para evitar el servicio militar obligatorio que es un año y medio de sus vidas que no saben sus padres si los van a recibir en un cajón con una bandera rusa envuelta envuelto al cajón con la bandera rusa porque hay muchos casos carrasco en Rusia hay 1200 1300 casos carrasco por año saben lo que es el caso carrasco violaciones y demás y no saben si van a terminar en Siria o si van a terminar en Siberia o si van a terminar no sé en Transnistria en Ucrania bueno es dramática esa situación entonces los jóvenes en Rusia que tampoco les gustan las guerras igual que ustedes igual que casi todos los jóvenes en este mundo digamos acá no no hay jóvenes así destinados a a subirse un tanque o un avión está en peligro digamos la profesión militar en esos términos y de hecho yo diría que al contrario son más las mujeres las interesan entrar al al ejército ruso que los hombres fíjense lo que estoy diciendo en un país con una cultura machista bastante importante sobre todo hoy luego la experiencia soviética entonces hacen posgrados los chicos siguen sus carreras universitarias hacen posgrados y el posgrado la única forma de escaparle al servicio militar obviamente además de la corrupción si ustedes le quieren pagar o sus padres le quieren pagar al comité médico para inventarle alguna enfermedad o demás bueno lo pueden hacer pero hasta los 27 años ustedes tienen que hacer el servicio militar obligatorio y si lo pueden evitar haciendo posgrado maestría doctorado fantástico y eso es lo que hacen los rusos ¿no? y esto les revela una de las grandes debilidades del ejército ruso la futuro porque no hay vocación cuando uno ve los desfiles el 9 de mayo y demás bueno que pueblo tan tan bélico y demás pero no no se dejen engañar digamos por las imágenes ¿no? porque no hay una vocación por supuesto acá hay jóvenes que les encanta esa vida y demás pero no no es la mayoría sobre todo en las grandes ciudades sobre todo en las grandes ciudades bueno hasta aquí no sé si si tienen preguntas César ahí en el chat pone muchos pensábamos que iba a haber una guerra luego del asesinato del embajador ruso en Turquía y el derribo del avión ruso por parte de Turquía no, al contrario fueron momentos duros esos para los rusos pero no hubo guerra porque eso hubiera significado un despliegue no se olviden que Turquía es miembro de la OTAN 1952 y bueno eso marca una cierta posibilidad cierta superioridad tecnológica militar y la posibilidad de una ayuda por parte de Estados Unidos a Turquía en caso de una guerra con Rusia entonces para qué provocar las relaciones a ese nivel ¿no es cierto? el diálogo con entre Putin y Erdogan es permanente ayer un contacto a propósito del tema este de la muerte de 80 y pico de soldados turcos por parte del ejército sirio aparentemente los turcos estaban apoyando a los terroristas y los sirios sin duda con armamento ruso y además por la guerra de Nagorno-Karabaj porque ahí está enfrentada Azerbaiyán con Armenia y Rusia abiertamente no apoya a Armenia pero si Turquía apoya a Azerbaiyán como lo está haciendo eso obliga a Rusia a actuar de alguna forma entonces bueno ahí está el tema se conversa hay diálogo diplomático permanente yo creo que los rusos también los tienen muy estudiados los turcos muy estudiados saben cómo pueden reaccionar y en la medida de sus posibilidades han mostrado mucha mucha flexibilidad después del asesinato del embajador bueno después vino el golpe contra Erdogan y lo primero que hizo Putin fue tomar el teléfono y solidarizarse con Erdogan así que en ese sentido los rusos se los puede criticar en muchos aspectos pero pero en el tema hay una palabra que va a sonar media romántica ¿no es cierto? en este escenario que es el honor los rusos son muy honorables así como se ofenden siempre tienden la mano y esperan de vos un gesto recíproco no es que agreden digamos no se toman revancha así fácilmente en todo caso calculan la revancha ayer me preguntaban sobre la elección de Estados Unidos si los rusos participan o no participan es la pregunta típica ¿no? programa de radio este a ver los rusos ¿qué quieren que les diga? ¿la versión oficial o la versión blue? la versión oficial es la del fiscal Mueller hubo intervención pero no hay evidencia de colusión entre Trump y los rusos pero los rusos a ver al matrimonio Clinton se la tiene jurada se la tienen jurada y a los demócratas que comulgan con ese matrimonio también y a los Biden seguramente esa información que recibió Trump del vínculo de los Biden con los ucranianos ¿quién se los habrá dado? y de la red de pedofilia de Biden ¿quién se los habrá dado? claramente los rusos ¿no? los rusos los conocen a los ucranianos de memoria entonces ahí hay un detalle histórico que no sé si ustedes recuerdan bueno eran chicos o algunos no habían nacido respecto a la segunda vuelta de la elección presidencial de Rusia en el 95 96 junio del 96 habían pasado cuatro años de la caída de la Unión Soviética ¿no? se desarrolla en la primera vuelta Yeltsin le gana ¿a quiénes? a los comunistas se desarrolla la segunda vuelta Yeltsin estaba destruido destruido en una semana da vuelta el resultado y gana ¿quién intervino en esa elección? para que eso ocurra porque imagínense lo que hubiera sido Rusia triunfando los comunistas a cuatro años de la caída de la Unión Soviética ¿no? ¿se dan cuenta? o sea era el gran fracaso de la administración ¿qué administración estaba gobernando? Klim el gran fracaso o sea que un país que había dejado de ser imperio que había dejado de ser comunista que ya el partido comunista estaba prohibido y además aún así dos años después bueno volvió se recicló etcétera etcétera y que todavía la mayor parte de la población después un fenomenal paso a la democracia y al capitalismo fue tremendamente traumático yo si quieren después les cuento alguna experiencia personal tiene que ver con aquello y demás volvieron los comunistas la presidencia en democracia en democracia o sea ganando una elección era un shock para todo el edificio simpático de Clinton enorme y hay evidencia que la CIA intervino para que Jersing gane incluso fíjense en YouTube hay videos de Jersing festejando esa noche con la familia con la hija porque la que le administraba prácticamente los últimos años a Jersing fue la que gobernó prácticamente los últimos años en Rusia Jersing era un alcohólico empedernido un alcohólico ese fue el hombre de la democracia rusa puesto por los norteamericanos puesto no fue puesto sostenido vamos a decirlo así entonces ¿qué tiene que ver todo esto con la elección norteamericana? Muchísimo muchísimo y no a ver no porque Putin sea un reverendo vengativo ¿no es cierto? pero sí sí como a él le dolió en su momento diciendo que Jersing lo ungió a él como primer ministro presidente y él le perdona porque el que le promete impunidad frente a los tribunales rusos es Putin el que le asegura esa impunidad si no Jersing tendría que haber ido preso por todo lo que hizo en todo sentido bombardeó el parlamento los negocios con los oligarcas bueno todo ¿para qué vamos a hablar de Jersing? ese era el demócrata ruso según lo norteamericano entonces ahora claro la sonrisa vieron el meme ese que circula en Twitter de Putin sonriendo bueno imagínense la sonrisa de Putin cuando gana Trump en el 2016 o cuando pueda no sé si ganará la semana que viene claro es la revancha de alguna forma de alguna forma muy sutil por cierto entonces claro ellos van a negar cualquier intromisión pero qué duda cabe que ellos prefieren a Trump y no a Biden y eso no va a implicar que la relación con Rusia mejore cuidado con equivocarse ahí también creer que bueno gana Trump listo ya el segundo mandato ahora sí le levantan la sanción a Rusia porque lo único que quiere Rusia es que le levanten las sanciones el día que le levanten las sanciones ahí va a volver a creer en Occidente si es que cree si es que vuelve a creer eso es lo único que pretende no pretenden y que le aplaudan porque ya saben que tampoco los van a aplaudir así que han hecho un mundial de fútbol impecable ¿se acuerdan cuando circulaban los memes con Cristiano Ronaldo y Messi asesinados por el ISIS y demás bombas en los estadios de fútbol no ustedes no quieran saber la campaña de prensa antagónica que hicieron los medios ingleses franceses y norteamericanos contra el mundial de Rusia acá porque ni nos enteramos pero bueno muy poca gente viajó proporcionalmente de Europa muy pocos ingleses muy pocos belgas muy pocos españoles después no lo podían creer después no podían creer que Rusia se pudiera caminar tranquilos plena noche y no por una cuestión de imagen porque nosotros también organizamos un mundial en plena época de dictadura militar ¿no es cierto? no porque bueno no hacía falta digamos había controles por cierto amenaza terrorista y demás pero pero no no era un régimen dictatorial digamos te iban a hacer desaparecer o algo por el estilo allá digo así que bueno algún comentario o pregunta yo tengo una pregunta después de tanta información es como cuál es para vos el como la idea que tiene Rusia o sea cuál como cuál es el plan viendo digamos a China crecer tanto en 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 relación al atraso que pueden llegar a tener como decir militar en cuanto a no tener un ejército no preparado sino como que esté dispuesto a dar todo por Rusia como pasaba con el de la Unión Soviética frente a Estados Unidos frente a un nuevo ejército chino frente a todo un mundo que está cambiando como muy rápido y que Rusia veo como que tiene como una cuestión todavía medio romántica nacionalista por ahí como muy muy cultural de ellos pero que personalmente yo creo que los puede llevar como un atraso en relación no sé bueno cuál es tu visión y con qué pensas bueno mira la idea de Rusia hay tres en realidad hay tres ideas de Rusia y este debate que yo te voy a plantear en realidad es un debate interrumpido que se dio ustedes a lo mejor han visto en teoría política dos o tres las tres sobre todo eso se dio en la segunda mitad del siglo XIX el debate entre eslavófilos y occidentalistas sobre qué es Rusia qué cuernos es Rusia que empieza el debate por el águila bicéfala ¿no? por una mira al este y la otra al occidente y la verdad que ese debate se interrumpe ¿con quién? con la revolución bolchevique porque desde el punto de vista histórico nosotros creemos que Rusia fue siempre comunista y demás para ellos la revolución bolchevique fue un accidente de la historia fue un estornudo de la historia que duró 70 años y que en realidad es un producto importado de occidente fíjate la diferencia con nuestra lógica ¿no? pero nosotros no tenemos esa ese razonamiento ellos lo ven así y entonces tu pregunta está en pleno desarrollo o sea la respuesta está en pleno desarrollo porque ahora recién ahora en estos últimos 20 años ellos están volviendo a discutir lo que eran en el siglo XIX aquella vieja discusión ¿qué somos? entonces ahí tenés tres rusas tenés la Rusia liberal que cuyo momento de gloria digamos fueron los primeros años de Chelsea y que también duró menos que un estornudo ¿por qué? porque enseguida esa Rusia liberal piensa es la de Kasparov es la de los chicos es la de los jóvenes que salen a protestar contra Putin es muy gracioso en Rusia verlos protestar a los comunistas a los liberales todos juntos que los une y Putin Putin es el que ahí ideológicamente son totalmente antagónicos los comunistas con los liberales obvio pero pero bueno justamente ahí está la síntesis bueno entonces te la hago corta los liberales creen que Rusia forma parte de Occidente así nomás así como te lo digo que forma parte de Europa que no hay ninguna diferencia y que Rusia tendría que ser parte de la Unión Europea que lo único que está haciendo Putin es retrasar todo eso crítica a los liberales rusos primero hay muy pocas experiencias históricas de liberalismo en Rusia nada casi muy poco lo poco que hay de liberal se hizo de arriba hacia abajo Pedro el Grande Catalina Alejandro I los Ares y hay un pedido que los liberales tendríamos que estudiar muy bien que fue la revolución decembrista de 1825 que fue un intento de sublevación contra el zar fue el único momento junto con el de Kerensky en el que Rusia estuvo a un punto de convertirse en una monarquía constitucional como Inglaterra como Suecia y no pudo lamentablemente no pudo ¿cuál es la crítica a esta idea de Rusia que yo le hago? que Rusia no es un país como Polonia no es un país como Chequia no es un país como Singapur no es un país como Corea del Sur es un país demasiado grande para creer o para concebir que ese país va a ser o va a tener la institucionalidad política democrática y capitalista al estilo de los países que te nombres no puede o sea sí o sea puede pero a su debido tiempo porque tiene demasiadas amenazas porque tiene problemas internos porque no es fácil hacerlo no es fácil hacerlo eso no significa justificar todo lo que está pasando en Rusia estoy diciendo que bueno tendrá su propio ritmo ¿por qué Estados Unidos o Europa no le exigen lo mismo a los árabes? esa es mi pregunta digo ¿por qué a Arabia Saudita se le perdona todo y a Rusia se le castiga todo? ¿por qué a Pakistán se le perdona todo y a Rusia se le castiga todo? bueno esas son preguntas para hacerla a los norteamericanos o a los europeos la segunda idea de Rusia es la idea eurasianista que esta que acá en ámbitos kirchneristas es la que más atrae que Rusia es una cultura singular una civilización propia y que el día de mañana Rusia tiene que estar al lado de los musulmanes de China y de la India en contra de Occidente Rusia no tiene nada que hacer a Occidente es enemiga de Occidente y Occidente es enemiga de Rusia si fuera por Occidente Rusia debiera desaparecer de la faz de la tierra esa es la mirada típicamente eurasianista y que por supuesto es bastante conservadora esa es mi observación para con los kirchneristas cuando les digo che pero ustedes lo apoyan al Putin conservador que castiga a la publicidad gay y demás claro kirchnerista queda desubicado porque dicen no eso no joven bueno pero los eurasianistas si porque los eurasianistas creen que el lesbianismo la homosexualidad las drogas todo eso es propio del mundo occidental y liberal se dan cuenta entonces ellos nunca van a aceptar eso es un poco lo que los aleja a los comunistas los eurasianistas se clasifican nacionalistas y comunistas los comunistas se sienten un poco incómodos ahí porque tienen que escribir a valores morales muy conservadores no te olvides que en la Unión Soviética existía el amor libre en algún momento de su historia existía el amor libre y había mucho feminismo en algún momento de su historia no en toda la Unión Soviética y por último la idea rusa del putinismo el llamado patriotismo ruso que es la que está gobernando de alguna forma la que a ver tiene un poco de las dos anteriores tiene de los liberales esta obsesión por el desarrollo que vos planteabas a ellos los obsesiona el desarrollo económico los obsesiona siempre en la época de los Ares en la época del bolchevismo Stalin tiene frases muy contundentes Putin ha dicho más de una vez yo quiero ser como ojalá Rusia pudiera ser como Alemania pero le da el final tal vez para ser Portugal o España en términos del PBI y desarrollo económico pero tenemos que crecer a un ritmo alto 20 años más así que digamos esa es una gran preocupación y eso es lo que los aleja de los gobernacionistas que es lo que los acerca a los gobernacionistas el conservador que yo te decía el peso de la iglesia ortodoxa es muy grande es muy muy grande yo no te digo que los jóvenes estén embelezados con el patriarca Kirill y nada por el estilo pero bueno las familias la gente de adulta digamos 30 para arriba si escribe al conservadorismo moral y en este sentido si hay una cierta crítica y burla incluso de occidente si si entonces bueno claramente no hay otro país con estos dilemas ¿no es cierto? porque ningún país en el mundo que yo sepa ¿no? ningún país en el mundo tiene por un lado una obsesión por ser desarrollado ¿no es cierto? sin sin curar del camino capitalista entre comillas por supuesto que tampoco los enamora tanto el capitalismo pero bueno es lo que hay sin recorrer el camino chino además sin recorrer el camino alemán destrucción tras una guerra ellos nunca perdieron una guerra salvo la de afganistán y algunas más crimen al siglo pasado siglo XIX y por el otro lado un componente moralista conservador que yo sepa ningún país en el mundo hoy lo tiene fijate el feminismo acá en Argentina en América Latina o sea Europa ni hablar Estados Unidos bueno ahora con la era Trump de alguna forma hay como un combate ahí pero pero así todo un país con una con una lógica moral tan conservadora que yo sepa no pero tengo una duda dale al respecto de lo que decía de que es un pueblo como muy guerrero en general y que los chicos desde pequeños crecen digamos con con esta cuestión de lanzamisiles y bueno y determinadas cosas que como usted decía nosotros hacemos un safari de excursión en la fragata libertad digamos prácticamente yo lo que pensaba es a qué le atribuyo por qué cree que los jóvenes digamos no 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 continúan o por ahí no quieren hacer el servicio militar obligatorio o sea crees que es producto de la educación porque ellos están muy globalizados tienen las mismas las mismas expectativas y problemas que ustedes no se crea que los rusos son extraterrestres digamos los jóvenes en todo el mundo tienen las mismas están enloquecidos con la tecnología la tecnología ya es muy barata muy accesible costo de vida es bajo porque tienen muy poca inflación los sueldos son mucho más bajos pero bueno les alcanza y bueno las redes sociales tienen sus su whatsapp se llama telegram su que se yo viber skype tienen sus sus tiktok todo lo mismo que ustedes exactamente lo mismo todos tienen celulares bueno muchos tienen importados otros nacionales chinos muy baratos de buena calidad en general consumen tienen alto nivel de consumo digamos productos de todo el mundo latinoamericanos europeos bueno ahora con las sanciones tampoco entonces claro no no tienen la locura de las vivencias de los abuelos bisabuelos que tuvieron la segunda guerra mundial no es cierto saben todas las peripecias en general cada familia en rusia ha tenido un abuelo o un bisabuelo que lo han perdido o lo han perdido en la guerra o en las purgas de stalin si ustedes ven el 9 de mayo ellos desfilan no solamente los tanques y los soldados actuales sino también los familiares desfilan con la foto del abuelo de la abuelita muerta o la tía o el tío que se yo muerta en la segunda guerra mundial y ese se llama el regimiento inmortal fíjense porque hasta le ponen el nombre así simbólico a la familia pero todas las familias rusas tienen alguien que murió en la unión soviética o en la segunda guerra mundial entonces claro ese es el recuerdo es el momento simbólico tan tan importante para ellos ellos aman a su tierra la aman la aman tremendamente los jóvenes como ustedes sobre todo las chicas van con las abuelas con las madres al bosque y ahí se traen porque Rusia es un país tremendamente boscoso ustedes están en una ciudad en un pueblo al lado tiene un bosque seguro entonces el paseo del día o del fin de semana ir con la abuelita o con la mamá insisto sobre todo las mujeres algunas se pierden porque los bosques son tremendamente tupidos densos y después que estás llamando a la policía a los bomberos a buscar a la chica que se perdió este digo ese es el amor a la tierra porque yo no entiendo como con temperaturas tan extremas crecen las cosas que crecen en Rusia vean videos vean fotos todas cultivan en sus balcones tomates verduras es un amor increíble las flores los regalos de las flores los chicos todos los años les regalan flores a sus maestras a sus maestros el día del hombre el único país en el mundo que se festeja el día del hombre el 23 de febrero donde todas las mujeres les regalan a sus hombres el padre el esposo el novio el amante el amigo etcétera una flor hay florería en todas las esquinas en Rusia es un país muy especial y en ese sentido bueno los chicos no 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 tienen la expectativa de la guerra por el estilo no les gusta ni interesa y y bueno ahí claro creo que que está el fenómeno también este de las madres que luchan para que sus hijos no vayan al servicio hay un lobby muy fuerte este porque saben que hay violaciones hay atrocidades ¿no cierto? típico de los ejércitos donde hay bueno ustedes saben los ejércitos como en todas cofradías todo tipo de cofradías así muy cerradas aun cuando haya entrado la mujer al ejército ruso también hay todo tipo de desigualdades y de violaciones gracias gracias profe bueno no sé si hago algún comentario bueno a disposición por cierto para cualquier consulta si algún día hacen algún trabajo final vinculado con este tema o bueno yo en general Rusia no lo doy en la UNVM porque no no tengo público digamos pero 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 bueno tienen hay videos en YouTube hay muchos trabajos escritos a lo largo de estos años yo prácticamente le he dedicado ya 13 14 años o más y más la enseñanza del idioma ruso que aprendí allá lejos cuando existía la Unión Soviética Rosario así que bueno somos poquitos los que nos dedicamos a Rusia en Argentina pero muy orgulloso y bueno la universidad en este caso si bien no me aprovecha como docente si me ha financiado los estudios posgrados y demás y que yo le estoy eternamente agradecido a la UNVM en ese sentido así que bueno estamos en contacto ya los invité para el evento del 3 del martes así que si quieren después se conectan y les mando el fly así que para mí fue un gusto y bueno a disposición ¿no? muchas gracias estuvo genial la clase bueno muchas gracias hasta luego nos vemos muchas gracias 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 Gracias.